I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Únete a los miembros del canal, en este canal y en mis otros canales, para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y actriz comparte los detalles de la pérdida de su hijo El 18 de diciembre, Pablo Mee apareció como invitada en el programa de CBS, Make Us New y habló sobre el incidente Reveló que su hijo Simon estaba lo suficientemente sano como para superar el corona Pero de repente desarrolló fiebre Cuando mi hijo tenía 15 meses, de repente tuvo fiebre en las primeras horas de la mañana Debido a su fiebre, le di un inductor de fiebre y le bajé la fiebre Luego por la mañana su cara estaba ligeramente roja otra vez Y le subió la fiebre, pero se comió todo lo que le di Reveló, dijo que su hijo estaba comiendo y haciendo del baño Por lo que al principio no estaba muy preocupada Sin embargo, cuando su bebé, que normalmente no lloraba e empezó a quejarse y llorar Decidió ir a urgencias Como su marido estaba en un viaje de negocios, sus amigos la acompañaron De repente lo estaba sosteniendo en mis brazos cuando sus ojos se movieron rápidamente Y luego tuvo lo que parecía una convulsión Luego su cuerpo quedó inerte Pude sentir eso Así que dije, ¿qué hago? ¿qué debo hacer? Date prisa, date prisa A partir de ese momento no estaba en mi sano juicio Una estación de bomberos estaba cerca Por lo que los bomberos le realizaron RCP al niño Pero el corazón del bebé no volvió a latir Sin embargo, después de ser llevado a la sala de emergencias Y 40 minutos de dolorosa espera El médico le dijo a Parvomi Que su corazón milagrosamente comenzó a latir nuevamente Con la ayuda de una máquina Sin embargo, durante ese momento Parvomi declaró Que se sentía culpable Por preocuparse Que si tuviera una discapacidad En un momento en el que debería preocuparse Por si él podía vivir o no Honestamente, ni siquiera me correspondía orar Para que viviera Sino que estaba buscando cosas en Neiber Recé, por favor, sálvalo ¿Qué pasa si obtiene una discapacidad? Entonces, ¿qué hago? Me sentí muy culpable por eso Cuando el médico me dijo que su corazón Milagrosamente empezó a latir de nuevo Lloré mucho Me había preocupado por otra cosa Orar para salvar su vida no fue suficiente Pero me preocupaba que tuviera una discapacidad Porque sabía lo difícil que sería para él Sin embargo, la salud de su hijo Se deterioró con el tiempo Finalmente escuchó En el hospital que deberíamos considerar Dejar ir al niño Deteniendo la máquina Que mantendría los latidos de su corazón Sabía en mi cabeza que tenía que dejarlo ir Pero cuando lo vi Estaba tan cálido Y su corazón latía Él simplemente estaba durmiendo Y yo estaba muy triste al pensar En el hecho de que nunca podría volver a verlo Después de que un pastor Bautizara al bebé Y le dijera a Parvomi Que el bebé ya estaba en el cielo Parvomi y su esposo Decidieron dejarlo ir El 21 de mayo A las 5.17pm Añadió que perder a su bebé De hecho Ha hecho que las cosas cotidianas Sean difíciles de hacer Incluso ahora No creo que pueda usar El suavizante que solía usar Cuando entré a mi casa Seguía oliendo a Simon La ropa estaba tendida Su comida estaba en el refri No sabía qué hacer con todo Entonces seguí llorando Mientras olía el aroma De mi bebé También recordó Cuando se dio cuenta De que su hijo Ya no estaba con ella Simon era realmente gordito y lindo Pero cuando estaba Esparciendo sus cenizas Vi un trozo de la chaqueta naranja Que le regaló mi mejor amigo En ese momento me di cuenta Oh, ahora realmente Se convirtió en cenizas Después del incidente Parvomi compartió Que oró para tener un sueño Sobre su hijo Más tarde tuvo un sueño En el que su hijo estaba Con su abuela fallecida Y él le decía Mamá, ¿comiste bien? Mientras estaba De pie sus dos pies Se sintió aliviada Al saber Que a su hijo Le iba bien en el cielo Parvomi comenzó Su carrera como comediante En la vigésima novena Generación de comediantes De KBS Ahora es actriz Y aparece en Strong Woman Dobonzo en 2017 Y Mr. Soul En 2018 Se casó con el futbolista Parjohan En 2020 Y dio a luz A Simon En 2022 Y la nueva entre comillas Novia De Bee Habla por primera vez De su relación ¿Quién es la supuesta Novia de Bee de BTS? Prilly La tu cocina Una joven actriz De Indonesia Confirmó que es novia De Bee Luego de ser cuestionada Por una fanática Prilly había decidido Bromear con su respuesta Al decir que Bee Es un novio a distancia Durante el servicio militar No puedo comunicarme con él Debe extrañarme mucho Dijo Prilly Pese a tratarse de una broma La actriz recibió Algunos comentarios en contra Ya que esto podría crear Malentendidos Para el cantante De esta forma Confirmamos que Bee Sigue soltero Y durante su entrenamiento Para el ejército Y J2Kom Se convierte en su trigésimo En Bee del grupo En superar 200 millones de vistas El video musical de BTS Para J2Kom Superó 200 millones de vistas El 19 de diciembre Aproximadamente A las 2 pm Hora coreana Por lo que pasó Aproximadamente Un año 6 meses Y 9 días Para lograr esto Desde el lanzamiento Del video El 10 de junio Del 2022 A la 1 pm Hora coreana Felicidades a los chicos Y los fans Están tristes Después de ver La publicación De las redes sociales De un miembro De un miembro del personal De Hype Los fans Continúan compartiendo Recuerdos De BTS Y esperan Que llegue el 2024 Y parece que los fans No son los únicos Que extrañan A los integrantes El 19 de diciembre Un miembro del personal De Hype Publicó una foto Que entristeció ARMY La foto Mostraba La pizarra Donde RM Solía escribir Su rutina De ejercicios De la empresa En lugar de las rutinas La palabra vacío Estaba escrito En letras grandes Los fans Pudieron reconocer La pizarra Gracias a los Siete imanes De BTS La foto Fue compartida Por un fan En la red social X Y escribió El personal De Hype Kim Dong Hwang Publicó una foto Donde escribió Vacío En la pizarra Que Namjoon Usó para escribir Su rutina De ejercicios Y los siete imanes De BTS Todavía están ahí Estoy Muy triste Otros fans Respondieron Con respuestas Recordando el tiempo En que RM Usó Recordando el tiempo Que RM Usó Para actualizar A los fans Sobre su régimen De entrenamiento Y fan agredida Por la seguridad De Boynextor Después de la controversia El sello del grupo Cos Entertainment Se disculpó Por el incidente Relacionado Con su seguridad En el aeropuerto Y los internautas Dieron su respuesta El 19 de diciembre La presunta víctima Que fue arrojada Al suelo Por un guardia De seguridad Se pronunció En Twitter La presunta víctima Y fan Llamó a los guardias De seguridad Matones Y habló en contra De Hype Que adquirió Cos Entertainment En 2020 La publicación Ahora viral Dice Hype No la revisó Después del incidente Ella afirmó La celebridad Y el equipo De seguridad Ya se habían ido Y no había Ningún lugar Donde conseguir ayuda Me quedé callado Para no afectar Negativamente Al grupo Después de 10 días Aproximadamente El equipo De seguridad Me contactó Y cuando le conté Lo sucedido Se molestó Porque no se lo dije Antes Y afirmó Que si lo hubiera hecho Habría hecho algo El miembro Del equipo De seguridad En cuestión Hizo ver Que el incidente Fue culpa suya La presunta víctima Explicó No tengo Rayos X En los ojos Ni nada Para ver Que sufrí Una fractura ¿Cómo voy a saberlo? El guardia De seguridad Me hizo parecer Que era culpa Mía Y afirmó Que sus acciones Eran necesarias Porque tenía Que proteger A los artistas Quiero preguntarle A Hype El equipo De seguridad De Hype Siempre usa La protección De los artistas Como una excusa Para golpear Tirar Y romper Los huesos De los fans ¿Pero tú ¿Qué opinas Sobre todo esto? ¿Qué opinas Si ¿Qué opinas Sí Excel